Que mujer, lo que es yo, no le doy el divorcio nunca jamás en la vida. Ay, que me da, me da. ¿Fuera tú? Ay, me va a dar. Pajarito, pajarito. Pajarito, te 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 te. ¿Qué rico? ¿Eh? Ya. ¿Qué? 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 Te 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 te. Gracias, Diosito, por todo el bien que nos has hecho y cuida mucho a mi papá, que no se nos vaya a morir y también a la señorita María Elena, que tan buena ha sido con nosotros en estos meses. Amén. 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 Muy bien, hijitos. Que sueñen con los angelitos. Con todos los santos del cielo, con los salvados familias. Y también con mi papá. Muy bien, mis diablillos, que duerman bien. Fíjese, don Esteban, si esta máquina infernal está bien preparada, en cuanto levante la botella, se enciende el foco. Ahí va. Ahora solo falta quitar el foco y ponerle la bomba. Aquí está. Espero que todo saldrá bien. Hombre, no lo dude usted. A ver la bomba. Aquí va la conexión exacta y precisa. Correcto. Eres muy inteligente, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, usted me conoce. Ahora, en cuanto venga Lázaro a tomarse mi coñac, volará como satélite por los espacios siderales. Lo siento por él, pero es la única manera de poder quitárnoslo de encima. Lázaro, ¿pero ha sido usted capaz de acabarse la comida de todos? ¿Era para todos? Sí. Pues como yo vi que usted la sirvió aquí, dije, ah, está bueno, pues es para mí, me la comí. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿De qué? No tardarán en pedirme que les sirva de comer, ¿y qué les voy a dar? Pues quién sabe. Bueno, yo ya me voy a la biblioteca. ¿Qué va a estudiar? ¡Aquí ya era hora! ¡Hemos triunfado! ¡Eres un material, un genio! Las mujeres, hay que detenerlas, no debe haber testigos de esto. ¿Qué pasó? ¿Esto es el gas? ¡Lázaro! ¿Qué prueba? ¡Lázaro, ¿dónde está? Voy a ver qué ocurrido, ustedes quédense aquí, ustedes quédense aquí. No ha sido nada. ¡Al fin! ¡Muerto! Todavía no, papi. Pero no te pasó nada. Me agaché a tiempo, que si no, pedazos de Lázaro vuelan hasta la luna. ¡Sí! Y a propósito de luna, hoy estamos a último. Me tiene usted que dar mi luna. ¿Cómo? Digo, mi lana. No estoy dispuesto a darte un centavo más. Y me prometiste que antes de seis meses te quitarías la vida. Se va a cumplir el plazo y todavía estás vivo. Pero... Te arruinaste mis quince millones. Pero, papá, si el plazo vence mañana a las doce de la noche. De modo es que, soltando la lana, o le digo a la policía quién fue el que puso la bomba debajo de la bellota. ¿Cuál bellota? Digo, la botella. Además, usted me quería matar a mí. Y el trato fue que yo tengo que darme chicharrón. De modo es que, soltando la barmaja, o le aviso a la policía. Esto me pasa por hacer tratos con imbéciles. Ay, no te enojes, papi. Estos son los últimos cinco mil. El plazo está venciéndose. Estos sí son los últimos. Se lo juro, don Esteban. Más dinero. ¿Hasta cuándo voy a saber de dónde viene? Nunca me lo has querido decir. Ay, mamacita. Ya muy pronto lo sabrás. Eso sí te digo una cosa. Estos son los últimos. Ya no puedo más. Está bien, hijito. Tendremos que conformarnos con lo que Dios mande. Dile a Crescencia que mañana regresan sus niños. Se lo diré. Y ahora, dame el sobre que te dije que me cuidaras como la niña de tus ojos. Muchas gracias. Ahora sí. Ya me voy. Adiós, mamacita. Adiós, hijito. María Elena tiene la culpa. Mira que encariñarse con los escuingles. Y el sonso de Luis jugándole al detective para ver si encuentra donde Lázaro lleva el dinero. La culpa es de tu novio. De este. Con su habilidad mental nos llevan a ruina. Permítame, pero yo no me creo culpable. Lázaro ofreció matarse antes del plazo fijado. Sí, pero el plazo se vence hoy a las doce de la noche. Ese desdichado no ha cumplido su promesa. Pero yo sí. Tú menos que nadie. María, espérame. Déjame. ¿Me quieres? Y esa pregunta tan fuera de tono que viene. Es que tengo un plan. Y quiero estar seguro. Muy seguro de ti. Eso se iba sin comprender. No te olvides que son quince millones. Y que tú eres de la familia. Esos millones están más perdidos que el eslabón de la famosa cadena. Todavía no. Faltan tres horas para las doce de la noche. Sí, pero... Si antes de las doce de la noche Lázaro muere... ¿Quiere decir que tú... Si te casas conmigo mañana, lo mato hoy. Me caso. Lo mato. Sí, lo tengo todo preparado. Lázaro debe morir. Yo lo mataré. No deja de ser un juego muy peligroso. Pero necesario. Antes de que suenen las doce de la noche, yo lo mataré. ¿Y si queda alguna huella que nos delate? Haremos el crimen perfecto. Antes de la hora fijada, sin que nadie se dé cuenta. Y donde quiera que se encuentre, Lázaro morirá. He seguido sus pasos durante los últimos días y sé dónde encontrarlo. ¿Y lo vas a matar tú solo? No. He contratado gente de los barrios bajos. Gente... ...avesada en estos asuntos. ¿Dónde están? Sí, sobrino. ¿Dónde están esos caballeros? Colocados en puntos estratégicos por donde forzosamente pasará Lázaro. Ven, Marina. Vamos a prepararlo todo por si viene por aquí. ¡Me van a matar! ¡Mamá! ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Qué susto llevé! ¡Ay, Dios mío! ¡Los alacinos! 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 De la corotilla me están poniendo ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Con este no me maté! ¡Porque duele mucho! ¡No! ¡No! ¡No, con este no! ¡No, Dios! ¡Un cepillo hacha! ¡No! ¡No! ¡Era hacha! ¡No! ¡Cepillo! ¡Cepillo hacha! ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué veo!